Hola, soy Estefa de Santa Paciencia y hoy os voy a enseñar a hacer un bolso de trapillo con solapa una solapa tipo sobre entonces lo que vamos a necesitar como siempre será el trapillo del color que elijas y que te guste, que te vaya, lo que quieras yo voy a elegir en esta ocasión este gris oscuro era una bobina muy grande y ya he hecho otro proyecto con él entonces espero que me dé suficiente como para hacer el bolso que quiero no lo voy a hacer muy grande viendo el grosor de este trapillo voy a usar una aguja del 12 como siempre empiezo con un nudo corredizo para ello piso así y tiro este es el inicio si no tienes mucho conocimiento sobre cómo empezar a tejer tengo un post y un vídeo que se llama los puntos básicos de crochet para trapillo lo puedes buscar en mi canal de youtube o en el blog y así pues aprendes lo básico y a partir de ahí para adelante entonces vamos a empezar haciendo la cadeneta he hecho 17 cadenetas este es el ancho que va a tener el bolso entonces siempre hacemos una más para subir no empiezo a tejer en el primero sino en el segundo y así quedará rectito todo punto bajo aquí comprobamos bien la anchura para pasar a empezar a tejer por la otra parte del bolso lo que voy a hacer es una cadeneta al aire la voy a marcar con un trozo de trapillo y comenzamos a tejer por este lado de la cadeneta en punto bajo igual las primeras vueltas cuéntalas para saber que no te has equivocado ya desde el principio esta forma es la forma de esconder el cabo voy a tejer dejándolo en medio y de esa forma se va a ir quedando oculto en el bolso en el proyecto y no se va a ver y va a quedar mucho mejor el acabado ya solo queda una punta que ahora con el siguiente punto va a desaparecer seguimos estoy llegando al final, al último punto y bien, ya tengo la cadeneta tejida por los dos lados a partir de aquí vamos a ir haciéndola toda de una pieza entonces ya va a ser todo, empezar a subir lo único que os aconsejo es saber dónde termina la primera vuelta que es aquí para que no lo hagáis cojo entonces este marcador que ya bueno, ahora sí que lo voy a necesitar, luego lo quitaré voy a marcar aquí cuando haga el primer punto entonces para continuar busco el siguiente punto y directamente hago un punto bajo tiro un poco porque aquí a lo mejor podríais hacer una cadeneta al aire pero para que no quede mucho boquete lo hago así este va a ser el primer punto pues ahí se queda y ahora comienza a tejer todo puntos bajos hasta que el bolso tenga la altura que te guste una vez que llego al extremo donde había hecho la cadeneta al aire y que la tengo marcada lo quito eso no lo cuento como punto y paso directamente al primer punto de la otra parte ahora sí que a partir de aquí ya es todo tejer y marcando solamente el primer punto de cada vuelta primer punto de esta vuelta lo marco para no perderme nunca y sigo subiendo sigo tejiendo todas las vueltas que necesite y que me guste para el bolso ¿veis? así vaya todavía le falta ahora que ya hemos llegado aquí a la última vuelta para seguir lo que vamos a hacer es darle la vuelta al bolso sacar bien las esquinas así y antes de hacer la solapa vamos a preparar el borde entonces esta vuelta siguiente lo que vamos a hacer es tejer solamente por la parte interna del punto ves que el punto cada punto son una de estas V's entonces la parte de dentro solamente la parte de dentro de la V quitamos el marcador y tejemos en punto bajo así ¿ves? solo por aquí estoy terminando esta parte que es la que va a hacer de costura de la solapa y la que va a hacer que la solapa caiga hacia ese lado ¿veis? que queda aquí un filo a partir de ahora esto hará así ¿qué me ha pasado? que me quedo sin trapillo ¿veis? solamente me queda esto pero no pasa nada porque así aprovecho para enseñaros varios truquillos el primero que no se acaba el mundo cuando se acaba el trapillo buscas uno que combine bien en este caso el negro y le vamos a hacer la solapa de otro color que tú tienes trapillo todavía para rato pues sigues para el cual yo voy a hacer sigue normal con tu trapillo que no que te gusta de otro color y lo quieres cambiar pues lo cambia además para más inri el trapillo que tengo negro es mucho más fino que este gris que estoy usando también hay solución para eso ¿cómo lo voy a hacer? pues que el negro lo voy a hacer doble para ello de una bobina lo que voy a hacer es coger tanto la hebra que viene por fuera como la que viene por dentro cojo las dos puntas y así voy gastando el ovillo al mismo tiempo por dentro y por fuera y no necesito dos bobinas para para hacerlo doble otra cosa que te voy a enseñar a unir el trapillo y que no se note este tutorial lo tiene todo ¿veis? como es mucho más grande el gris no pasa nada lo que hago es coserlo nada de nudos queda fatal así que muy importante no lo hagáis así no lo hagáis así tampoco va digamos espalda con espalda entonces lo pongo pongo primero uno más o menos cuadradito y coso voy a coger el otro extremo lo pongo aquí como si fuese uno bien plano para que no se note mirad ahora hago así estiro bien queda para adentro y queda una unión perfecta ahora que ya hemos cambiado de color hacemos una vuelta más en punto bajo ya parte de la solapa entonces paso el hilo que ahora estoy ya tejiendo del otro lado y punto bajo hemos hecho esta vuelta ¿veis? ya es en negro es la segunda es la segunda de la solapa después de esta costura y lo que vamos a hacer es empezar a hacer el pico el pico para hacerlo tipo sobre entonces como teníamos 17 puntos vamos a hacer 4 puntos en punto bajo 4 puntos en punto alto el punto central en un punto triple o areta y escalamos hacia el otro lado y escalamos hacia el otro lado eso quiere decir que los 4 siguientes serán altos y los 4 siguientes serán bajos cada vez que cambio de tipo de punto tengo que hacer una cadeneta al aire tanto para subir como para bajar para que quede bien os lo enseño primer punto punto bajo directamente sin cadeneta aquí ¿vale? hago 1 2 3 y 4 ahora como voy a hacer un punto alto voy a hacer aquí una cadeneta al aire y hago el punto alto hago 1 2 3 y 4 ¿veis la forma? ahora lo que quiero es un punto triple entonces otra vez una cadeneta al aire para coger la altura y hago el triple ¿veis? como se nota como crece y ahora vamos a empezar a disminuir para ello también tengo que hacer una cadeneta al aire para tener espacio para encoger el punto entonces un punto alto aquí tiro ¿vale? para ir dándole bien la forma ese era el primero el segundo tengo que hacer 4 tercero y el último de los altos lo mismo una cadeneta al aire para encoger también y punto bajo nos quedan 4 mirad ¿veis la forma? hay que recolocar todo bien porque además al ser el hilo doble otro tipo de trapillo y tal pues parece que va a quedar mal pero no todo se recoloca y luego con el cierre pues ya quedará súper bien lo que podemos hacer es hacerle todo una vuelta más aquí para que sea más acentuado y que cierre más entonces ahora lo que voy a hacer es saltar el primero y hacer puntos bajos tengo que tener cuidado cuando estoy tejiendo esta vuelta digamos de remate de acordarme que hay una cadeneta al aire entre una cosa y otra ¿veis? está aquí entonces esta no la cuento como punto si yo ya he hecho 4 o sea 3 porque hemos saltado el primero 2, 3, 4 este es el siguiente este de aquí y encogemos bien al ser un hilo doble cuidado porque más de una vez cogeis solamente un hilo el otro y podéis hacer un destrozo aquí acordaros también hay una cadeneta al aire se ve ¿vale? entonces aprovecho busco el punto alto lo hago sueltecito vamos a ver qué tal muy bien ¿veis? ya tiene más altura ¿veis? ya tengo esta primera parte y ahora voy a por el siguiente me acuerdo de que tengo una cadeneta al aire la salto y vengo aquí este es el último y en este de aquí a ver si está simétrico exactamente queda perfecto ahora ya para terminar lo que hacemos es dejar bastante cabito para que no se nos salte cortamos y rematamos bien esta vez como tenemos un hilo doble es fácil porque podemos hacer un nudito bien escondido pero siempre 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 aconsejo pegarle una puntadita de esa manera si lo tienes que lavar o lo que sea no se te va a salir mira ¿ves? queda súper camuflado y además si le das una puntadita ya perfecto tenemos listo cortamos bueno ya tenemos todo el cuerpo del bolso ¿qué os parece? opciones ya de cada uno hacerle un forrito sobre todo por ejemplo en este no tiene mucho cuerpo es muy gustoso el trapillo pero es blando muy blando se va a deformar entonces seguramente le haré un forrito de tela se lo coso al filito y listo y ahora como cierre tienes la opción que quieras un botón un botón de imán que tienes un post dedicado a cómo poner un botón de imán pero yo que me he ido a una mercería y me he vuelto loca he encontrado una cosa que llevaba mucho tiempo buscando y es un cierre que no sé ni cómo se llama mirad qué chulo ¿veis? mirad de un bolso de trapillo normal de repente le metes una cosa así como esta lo estoy poniendo para que lo veáis luego ya lo pondré bien pondría esto aquí esto lo cogería aquí con un alambrito que trae y así lo tengo que poner bastante salido para que luego entre en esto cerraría y quedaría así ¿veis? ¿os gusta de esta manera? si no hay otras muchas opciones otro que me gusta mucho es el cierre de tirante el típico de tirante aunque está bastante duro entonces hay que ablandarlo al principio abriéndolo y cerrándolo unas cuantas veces aquí ¿qué pasa? que lo teníamos que haber metido en el momento que tejíamos el punto vareta si no pues también se puede coser por dentro se pondría así mirad y para enganchar os aconsejo que metáis una anilla porque si no si siempre enganchan el trapillo al final se deformará y aún hay más opciones el otro tipo de enganche de tirante mirad este es muy chulo también lo podéis poner por fuera por dentro y se coge con un botón así no diréis que no os he dado ideas ya como la cabez es cosa vuestra espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda yo os pondré fotitos ya de cómo quedará todo terminadito y a por el próximo tutorial espero que os haya gustado un beso chao chao Gracias por ver el video.